Toma mi mano, ya todo estará bien No debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí No te sientas solo Si todo está mal y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías también Sin pensarlo Sé que vale caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé lo que sientes Y aunque parezca así No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientas solo Sé que tú en mi lugar lo harías también Sin pensarlo Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Sé que tú en mi lugar lo harías también Sabes que puedes buscarme Toma mi mano Toma mi mano Ya todo estará bien No debes llorar Sé que es difícil Pero yo estaré aquí No te sientas solo Si todo está mal Si todo está mal Y no puedes más Puedes buscarme Sé que tú en mi lugar lo harías también Sin pensarlo Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que Puedes buscarme Sé lo que sientes Sé lo que sientes Y aunque parezcas así No es el final Esto no es fácil Pero yo estaré aquí No te sientas solo Sé que tú en mi lugar Lo harías también Sin pensar Sé que duele caer Y hoy estoy aquí Para ti Como ayer Como hoy Sabes que